...de la Central Obrera Departamental, hoy movilizada acá en la departamento de Cochabamba, luego petitorio que se ha realizado a nivel nacional. Participan distintos trabajadores a nivel departamental, hoy con una marcha desde el sector del puente de la Beijing. Vamos a consultar con el Ejecutivo de lo que viene a ser de la Central Obrera Departamental, don Javier López, para conocer esta marcha que se está realizando a nivel departamental. Vamos a consultar. Don Javier, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Para todo el país, por favor, una marcha que ha iniciado desde la Beijing. Sí, nuevamente los trabajadores en las calles, porque lamentablemente lunda el nuevo importismo y la falta de atención por falta del gobierno. Y también tenemos que decirlo, la indolencia del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana y también criticar a la dirigencia nacional de diferentes sectores, porque estas necesidades no son solo para Cochabamba, no son solo para un sector, son necesidades para toda la clase trabajadora del país, pero seguimos mirando de palco mientras los derechos son vulnerados, mientras no hay respeto al flero sindical, no hay respeto a la libertad sindical. Ahora había sido delito conformar sindicatos para defensa de los derechos laborales. Nos ponen el dedo a la boca indicando un mejoramiento a la cinta de jubilación. Cuando esta, se quiera o no se quiera, tiene tendencia a ser obligatoria. Nos dicen que hay un incremento de mil bolivianos al límite superior, cuando en la práctica ni el 30% de todos los trabajadores se van a acoger a este beneficio. Entonces la jubilación sigue siendo miserable y por lo tanto el trabajador cuando ya tiene los aportes, ya tiene la edad, se reúsa a jubilarse porque sabe que va a recibir una cinta que es muy diferente al salario en condición de activo. Don Javier, ¿se está penalizando el sindicalismo de todo sentido? ¿Se ha empezado a prohibir los sindicalistas? Sí, los trabajadores están aprovechando esta incapacidad que han demostrado varias jefaturas departamentales. Los funcionarios de la jefatura dejan mucho que desear. No hay ese apoyo de nuestra entidad administrativa que debería encargarse en defender los derechos de los trabajadores y peor, los juzgados laborales donde el trabajador termina cansándose y termina desistiendo de los procesos. ¿Siguen los despidos, don Javier? Sí, los despidos, pero ahora no solamente son despidos. Si bien en algunas empresas no están despidiendo a los trabajadores, no hay el cumplimiento de los salarios. ¿Con qué se sostiene ese trabajador? Tiene una familia por detrás, pero parece que al Estado esto poco o nada le interesa. Seguro nos van a querer tapar el dedo indicando que se está trabajando en las comisiones de trabajo de empleo petitorio, pero estas comisiones seguimos peregrinando los mismos temas sin ningún avance desde hace más de cuatro años. Don Javier, ¿qué pasa con el CEN de la central obrera boliviana? Al parecer, lo que se decía en Cochabamba, no es una petición de un sector, sino de todo el departamento en el tema del Congreso. ¿Ahí se puede empezar a solucionar el conflicto? La verdad, debería tener sangre en la cara el Comité Ejecutivo Nacional, porque esto es molestia de las bases. Pero lamentablemente los dirigentes de las diferentes confederaciones, federaciones nacionales y de muchas Codes, a título personal van a brindar el apoyo al Comité Ejecutivo Nacional. Sería muy diferente que vayan con resoluciones de sus ampliados nacionales, sectoriales, con resoluciones de sus ampliados departamentales, para que ahí se demuestre cuál realmente es el sentimiento del trabajador de base y si todavía tiene credibilidad en este Comité Ejecutivo Nacional. Don, ¿las mesas funcionan o no funcionan, don Javier? Estos últimos años no se ha avanzado nada. Después que se ha dado el decreto del incremento salarial, se han quedado puntos pendientes. Lo que hoy ha presentado el pliego Petitorio Nacional, la Central Obrera Boliviana, son los mismos temas de hace 3, 4 años. Entonces, ¿de qué avance hablamos? Ya no hay esa confianza en el trabajo de estas mesas y por eso en Cochabamba los trabajadores han manifestado de que la lucha se tiene que tomar en las cales y esperemos que esto sirva también como ejemplo para los demás departamentos. Porque con ese silencio que van guardando, pareciera que están conformes con todo lo que está pasando. Don Javier, por último, al parecer, los empresarios han pedido una mesa tripartita y el gobierno va a querer esto. Lamentablemente, ese escenario simplemente tendería a entorpecer la situación. Creo que hemos sido muy responsables en los porcentajes que hemos planteado y seguramente esto lo va a justificar también en la mesa de diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Sería un error sentarse con los empresarios en el negocio del tema del incremento de salario. Es que tenemos que ser muy sinceros. Ellos ni en tiempo de bonanza han aceptado un 1%, 2, 3% en favor de los trabajadores porque están acostumbrados a explotar al trabajador y quedarse con las riquezas a costa de ni siquiera cumplir obligatoria o puntualmente con la carga social, con los beneficios sociales, con aportes ahora a la gestora y aportes a la seguridad social de corto plazo. Las movilizaciones van a continuar, don Javier, no le queda otro al trabajador. Después de este ampliado vamos a analizar los alcances también con todos nuestros sectores y seguramente, como han estado planteando varios sectores, si va a persistir la falta de atención del gobierno central, seguramente esto se va a radicalizar y no descartamos un bloqueo de carreteras de manera indefinida en el departamento de Cochabamba. Muchísimas gracias, don Javier López, quien es ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Cochabamba. Hemos conversado y hemos caminado justamente con ellos en esta marcha que ha iniciado la zona de la Beijing, desde el sector de la Avenida Blanco Galindo. Hoy va a dirigirse esta marcha con todos los trabajadores hasta la plaza principal, donde van a realizar el mitin correspondiente. Trabajadores de las empresas que son afiliadas a la Central Obrera Departamental están exigiendo al SENA, al Comité Ejecutivo Nacional, pronta solución y respuesta a las demandas, como el tema del fuero sindical, el respeto mismo a los sindicatos, el incremento salarial, así también los despidos incriminados, los ministerios de trabajo que no están funcionando a favor de los trabajadores, así mismo también lamentan que empresarios pidan esta mesa tripartita, esto para beneficiarse solamente de los incrementos que no quisieran dar a nivel nacional. Esta es una de las peticiones, así mismo también ha mencionado que el tema del Congreso es urgente en el caso de la Central Obrera Boliviana. Como Cochabamba va a continuar las medidas de presión, las movilizaciones, y no se descarta, y lo ha mencionado, en un ampliado departamental asumir medidas o bloqueos de caminos como Central Obrera Departamental ante la indolencia e intransigencia del gobierno que tampoco está haciendo representación o está dando solución a la demanda de los trabajadores. Con este detalle, compañeros, desde la marcha de la Central Obrera, retornamos hasta Cabina Central. Compañeros, ¡vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!